Música Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrapados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los berfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrapadísimos los dos Acarimpiándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Verás la música La música después Te va pidiendo Un beso a grito Y te sube por los pies Un algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que bailar Igual que baila el mar Con los berfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Corazón con corazón Abrapadísimos los dos Acarimpiándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Gracias por ver el video.